Bueno amigos y ahora vamos a los homipronósticos de la Champions, segunda semana, primera fase y vamos viendo quién juega esta semana, esta semana la Juve visita al Villarreal, quién gana ahí en el Estadio de la Cerámica. No, ninguno. ¿Electritum? Empate, empate. ¿Empate? Sí. ¿Quitador? La Juve, la Juve, la Juve. Está en Valencia. ¿En Villarreal? Sí, sí, sí. Es en Valencia, sí, sí que es visitante, pero bueno. Está bien. Está bien, está bien. Sí está. Es que... Villarreal viene a danza, eh. Sí está. De hecho el Villarreal también es de los equipos fuertes, eh. Sí, ya me quedo con el submarino amarillo en su casa. No, 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 la Juve, me voy a quedar con la Juve. En la Europa, Lee. Voy a sacar ventaja. Después tenemos que el Chelsea. ¿Qué está en la Europa? Visita al este... Lille, el campeón francés. Ah, Chelsea. Francia. Sí, yo también quedo con Chelsea. Sí, sí, Chelsea. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, el Manju, que no las trae todas consigo, visita a un Atlético que tampoco anda del todo fino. A ver quién... No, Atlético. ¿Quién saca agua para su molino? Voy con el Atlético, en este juego. ¿En el Wanda? Sí, en Madrid. ¿Qué es? ¿En Madrid? Sí, en el Wanda Metropolitano. Yo me quedo también con el Atlético. ¿Es en el Wanda? Sí. Sí. Sí, sí, pero también en el Atlético. Ahí tiene que sacar ventaja. Sí. Y Ajax visita a Lisboa, visita al Benfica. Empate. Ajax es uno de los equipos que ganó todos sus partidos. No, sí, Benfica. Ajax está muy bien, pero... Sí, sí. Y Benfica ya perdió la Liga. Sí, está bien, pero... Me quedo con el Ajax. Sí, se va a enfocar por eso. Tiene que aprovechar también, o sea, su del local. Sí, sí, voy a estar pequeñito. Sí, pero yo me quedo con el Ajax. Está jugando otra vez el fútbol alegre de los holandeses. Bueno, pues así quedamos los pronósticos. La semana que viene ya veremos los partidos de vuelta y veremos el conteo final. Ahí están, tenernos nuestros pronósticos, amigos. ¿Qué opinan? Y... ¿Van qué van? ¡Vamos!